Bueno, continuamos hablando de lo que ha pasado en Dolores Hidalgo a lo largo de estos tres años, particularmente con énfasis en este último ejercicio, el que hoy se rinde un informe de gobierno aquí en el Auditorio Marianova Solo, en la Cuna de la Independencia Nacional. Y vamos a platicar con un titular de una de las áreas relevantes en un país como México, en un municipio como Dolores Hidalgo, que es el Área de Desarrollo Social y Rural, es el profesor Gerardo Manzano. Gracias, profesor. No, pues un gusto estar con ustedes. Por aceptar esta invitación a charlar. Dolores Hidalgo, como todos nuestros municipios, con altas tasas de marginación en algunas de sus zonas. Desde luego tenemos, incluso en esta administración particularmente, tuvimos la dificultad de tener cinco comunidades de muy alta marginidad. Entraron a los polígonos que marcaron la Secretaría de Desarrollo Social. Lo cual incluso fue una limitante al principio, porque a través de los cambios que hubo en las reglas de operación y normatividad, sobre todo del Fondo de Aportaciones para los Estados y Municipios, ese recurso federal venía prácticamente etiquetado. ¿Le movió el tapete a todo mundo? Desde luego, en la administración pasada y anteriores, el recurso lo podíamos acomodar donde, según la visión del municipio, se requería. Ahora ya prácticamente nos indicaron dónde y cómo teníamos que utilizarlo. ¿Teóricamente eso impide que en algunas partes se distraiga el recurso para hacer, no sé, apoyos a partidistas, etcétera? Desde luego, eso obviamente sirvió para que el recurso fuera directamente a las zonas donde más se requieran las familias más necesitadas, con mayor pobreza. ¿Y ustedes lograron adaptarse a esto? Desde luego, nos costó un poco de trabajo, pero lo logramos hacer junto con los órganos que nos apoyan, los órganos sociales, en este caso el Consejo Municipal Urbano, el Consejo Municipal Rural, que nos apoyaron bastante en comprender y entender la situación que vivíamos en esta administración. Digo, al principio nos costó un poquito de trabajo, pero luego fueron entendiendo que teníamos que primero sacar adelante estas comunidades y estos polígonos dentro de la ciudad para poder atacar enseguida a las demás comunidades y colonias que seguían en el siguiente nivel. ¿Cuántos habitantes tenemos en Dolores Hidalgo aproximadamente? 145 aproximadamente. ¿Y estos polígonos impactaban a cuánta población? Aproximadamente como 16 mil habitantes en la zona rural. Un poco más del 10%. Un poco más del 10%. Y en la zona urbana un poco más, alrededor como del 20%. ¿Y usted considera que lograron impactar de manera decisiva a estas comunidades? Seguramente en un año, en un año y medio, ya se hemos terminado de abatir el rezago en estas polígonos y en estas zonas rurales, porque prácticamente ya nos faltaba la parte que ya tenía mucho que ver con la parte de agua potable, de drenaje, de electrificación. ¿Ustedes básicamente cómo operaban? ¿Cómo bajaban este recurso? ¿A qué tipo de apoyos? Básicamente fue a través de la cruzada contra el hambre y a través de acciones directas que nuestro alcalde y el ayuntamiento habían determinado conjuntamente con nosotros para poder, insisto, abatir el rezago en estos lugares. Llevamos o trajimos a través de las gestiones del alcalde y a través de la cruzada contra el hambre prácticamente 90 millones de pesos de manera directa que fueron enfocados en pisos firmes. ¿Esos federales? Recursos federales y municipales. ¿El Estado aportó también? Sí, obviamente en algunas acciones que realizamos, aunque fue un poco menor, pero sí también hizo algunos aportes. ¿Qué me decía para pisos firmes? Pisos firmes, hicimos alrededor de 700 pisos firmes, 700 familias beneficiadas, 800 techos dignos, que de alguna manera también beneficiaron a otro grupo de personas. ¿La gente trabaja? ¿Ella misma aporta su mano de obra en este tipo de...? No, prácticamente no. Hay otro tipo de acciones que se realizan u obras públicas donde sí nos brindan su apoyo, ya sea en materia de alguna aportación en cuestión de trabajo, sobre todo en lo que le llamamos empleo temporal, que realmente hicimos poco empleo temporal en Nueva Ciudad porque no nos llegaron los recursos a través del gobierno federal. Sin embargo, también hubo acciones tales como hicimos 1.200 cuartos, que en Dolores Hidalgo ese tipo de apoyos nunca se había generado. Y 1.200 familias beneficiadas a través de este programa es una cantidad bastante importante. Ciudad y zonas rurales. Así es, en ambos lugares. ¿Cómo está el tema de la marginación dentro de la mancha urbana, de la cabecera? Tenemos obviamente las colonias con mayor población, con un índice mucho mayor. Evidentemente tenemos colonias como la Linda Vista, como la San Pablo, como la San Antonio del Carmen, donde incluso los polígonos son un poco más grandes, o incluso dentro de la misma colonia existen dos o tres polígonos. Con la final, insisto, de que... Bueno, de alguna manera obviamente está determinado polinégico neval, que son las zonas donde existen mayor pobreza. Entonces, es donde hemos enfocado, insisto, este recurso, sobre todo el que le llamamos de a fondo de aportación. Bueno, invertimos también mucho recurso porque el alcalde logró gestionar bastante recurso. Nos generó incluso apoyos a través de lo que le llamamos cuenta pública, que también nos dieron dinero adicional para poder implementar más acciones. Llevamos casi 100 acciones, digo casi porque nos faltó una, fueron 99 acciones en cuestiones de electrificación. ¿Qué ha contribuido, por ejemplo, a que no se pueda, o a que se mantengan los niveles de pobreza? La falta de empleo, nos decían hace un momento que la industria está un poco afectada también. Sí, Dolores particularmente era una ciudad industrial totalmente enfocada en lo que era la cerámica y la talavera. Una industria artesanal, pero muy bien organizada, muy productiva. Sí, pero sin embargo antes estábamos hablando de que casi en cada casa había un taller. Hace 8 o 9 años prácticamente 100% nos dedicábamos a esto. Entonces, lo digo, nos dedicábamos porque incluso en su casa teníamos incluso un taller. Y evidentemente, pues era 100% artesanal la ciudad. Ahora, desafortunadamente ha decaído esta... ¿Las importaciones los han afectado? Sí, obviamente porque incluso se ha generado un mercado adicional en otros estados que desde luego... Bueno, y aquí mismo se debe vender cerámica importada, de luego hay quien hace eso, ¿no? No lo doy ni tantito, hay que ya hay tiendas incluso que se han enfocado en esa situación. Donde aparte de tener el producto que se maneja en Dolores y Dago, pues traen alguna artesanía de fuera. O sea, que se ha desempleado gente, pero también hay talleres que han cerrado. Bastante, digo, yo no tengo muy bien el dato, digo, porque hace tiempo cuando yo me dedicaba un poquito a esto, de que teníamos casi 6.000, 8.000 talleres en Dolores y Dago. Y ahorita yo creo que no va a haber más de unos 300, 400. La migración, profesor, que también era de alguna manera una vía de escape que se ha complicado ahí, ¿cómo está? Evidentemente también es un problema. Lamentablemente cada vez hay más dificultades para que hayan remesas a Dolores y Dago. Eso también lo conocemos a través de nuestra dependencia de desarrollo económico. Y tenemos bastante... Ha disminuido el ingreso por remesas. Sí, desde luego. A las familias. Ha disminuido bastante y sí nos ha generado, obviamente, que haya más marginidad, que haya falta de capacidad económica dentro de las familias para poder... Pues ahora sí que solventar todos los requerimientos que tiene la familia. ¿Y en estos tres años ustedes creen que hicieron la tarea en lo que les tocaba? Digo, el problema es mucho más grande de lo que se puede hacer en estos tres años, pero se aplicó el recurso con eficiencia. Yo le puedo asegurar que... La experiencia que tengo administrativa jamás había habido tanto recurso. Bien aplicado, desde luego, y con toda la intención de solucionar los rezagos sociales y de marginidad que existen en la ciudad y en la zona rural. Invertimos una cantidad que yo creo que entre dos administraciones no se había juntado. Hubo mucha gestión de parte del alcalde, del ayuntamiento, y por ahí buscaron la forma de conseguir unos recursos para que podamos sacar bastante obra. ¿Este es el problema que tuvo fue cómo gastarse esos recursos? Pues realmente no fue problema, porque sabíamos y teníamos... Teníamos diagnósticos. ¿Dónde gastarlo? Realmente lo que nos hizo falta fue más dinero, a pesar de que hubo bastante, como nunca lo había habido, yo creo que sí faltó muchísimo más para poderse dar la solución. Le mencioné hace ratito, perdón, lo de las comunidades rurales, donde ya batimos prácticamente las necesidades de la vivienda. En la vivienda ya les dimos cuarto, les dimos techo, les dimos estufas ecológicas, calentadores solares, incluso estamos ahorita ya aplicando recursos de las celdas solares también en algunos lugares, pero nos faltó lo que es la obra, llevarles agua potable a las zonas serranas, a las zonas más marginadas, más lejanas, porque evidentemente se requieren de muchos millones para poderles llevar agua potable, drenaje, cuestiones de educación, incluso no tenemos suficientes escuelas en la zona rural para poder abatir también ese aspecto. También hay pocos alumnos concentrados y luego se convierte en otro problema. Sí, estamos hablando de que todas las comunidades estas que determinó el Inés y Coneval, que eran las mayor marginadas, pues son comunidades pequeñas de 8, 12, 30 familias por mucho, y que viven en una zona muy, muy alejada de donde están las mayores masas. El tema de la inseguridad vinculada a la pobreza y a la marginación, ¿ahí cómo está? De hecho, en los propios polígonos generamos proyectos conjuntamente con el gobierno del Estado para poder lograr llevar a cabo acciones que pudieran abatir esta situación, específicamente en las colonias condenosas que sabemos existe mayor situación de inseguridad, robos, alcoholismo y otro tipo de situaciones que generan este tipo de situaciones. Y se llevaban a cabo cursos, talleres, pláticas con los colonos, particularmente el año pasado y a principios de este año hicimos bastantes acciones en ese tipo, sobre todo en estos polígonos de la zona urbana. ¿Qué pendientes quedarían? ¿Qué ve usted que sea la asignatura que tendrá que cubrir la próxima administración? Desde luego seguir trabajando con estas comunidades colonias focalizadas para que podamos abatir este rezago en estas, para podernos bajar al siguiente nivel, que serían ya las comunidades y colonias de mediana marginidad. ¿Se ha superado el hecho de que, bueno, aquí va a haber alternancia en el poder, de que los pristas apoyen a quienes votaron por ellos y los panistas también? ¿Se trata la política social de forma más neutral? Sí, desafortunadamente, miren, llegamos nosotros y nos costó prácticamente empezar de ceros. No teníamos un banco de proyectos, no teníamos varias cosas que finalmente, si nos detienen, que pueda haber continuidad, hay en los trabajos que es una administración a otra. Yo quisiera dejar ahorita como un antecedente de que tanto la Dirección de Desarrollo Social como la de Obras Públicas vamos a dejar proyectos como en banco para que la siguiente administración le dé continuidad. Pero efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, desafortunadamente pudiera pensar que a lo mejor esos proyectos van enfocados hacia la parte o a la gente de otro partido político del no del que llega. Parte de la política social tendría que ver con empoderar a las comunidades para que también sepan pedir y sepan exigir. Sí, estamos trabajando con ellos, de hecho, todavía vamos a tener un par de reuniones la próxima semana con los consejos municipales para que puedan ellos ya dejar una priorización en base a lo que estamos dejando de proyectos para que le exijan a la siguiente administración que le dé continuidad y que no empiecen de ceros. Ahí tienen un banco de proyectos, ahí hay proyectos con los cuales hay que trabajar para que iniciando en la próxima administración no tengan ningún pretexto de decir que los dejamos ahí. De que continúen. Muchísimas gracias, profesor. Es un gusto haber estado con ustedes, al contrario, un gusto con ustedes. Profesor Gerardo Manzano es el director de Desarrollo Social y Rural aquí en el municipio de Dolores Hidalgo. Seguimos.